Además de la captura de alias Cóndor, hay otros resultados, pero no vamos a referirnos a ellos sin antes rechazar el atentado contra dos de nuestros policías hoy en el municipio de Miranda, Cauca. Los uniformados que estaban realizando labores de prevención fueron trasladados a Cali, donde están siendo atendidos mientras se adelantan las operaciones para capturar a los responsables de este hecho que rechazamos con vehemencia. Se ha ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información sobre los autores de este atentado. Además de expresar que esperamos la pronta recuperación de nuestros dos patrulleros, deseamos hacerle llegar a su familia un saludo cariñoso, de afecto y lleno de solidaridad. La Fuerza Pública sigue trabajando con determinación contra los distintos factores de criminalidad. En cumplimiento de la política de convivencia y seguridad ciudadana, la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación logró importantes resultados contra la delincuencia y la criminalidad en Antioquia, Norte de Santander, Tolima, Atlántico, Valle y Putumayo. Felicito a la Fuerza Pública por avanzar con contundencia en la afectación de las organizaciones de narcotráfico y microtráfico en el país. El señor director de la Policía Nacional informará a los colombianos en detalle sobre estos avances de nuestra Policía Nacional. La Policía Nacional de todos los colombianos ha realizado un gran número de operativos en los últimos días. Estos operativos se han visto reflejados en acciones contundentes en contra de diferentes grupos criminales a lo largo del país. El primero de ellos en operativos desarrollados en los municipios de Yolombó, Carolina del Príncipe, Gómez Plata y Caracolí, fueron capturados 11 integrantes del grupo de delincuencia común organizado conocido como Los Costeños por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto, utilización de menores para la comisión de delitos y destinación ilícita de bienes inmuebles, donde fue incautado un arma de fuego. Pero además, fueron ocupados 11 inmuebles que tienen un valor aproximado de 1.300 millones de pesos. Por su parte, en Norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta, ocho integrantes de estos grupos de delincuencia común organizada, conocido como Los Primos, fueron requeridos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y fueron capturados por la Policía Nacional. Por su parte, en Ibagué, en el departamento del Tolima, fueron capturados 15 integrantes más de otro grupo delincuencial conocido como Los Arroceros, solicitados por delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes. A este grupo le fueron incautados dos armas de fuego. En Montería, Barranquilla y Solidad Atlántico, también actuó la Policía Nacional. Hizo captura de cinco integrantes de un grupo delincuencial conocido como Las Taqueras, que también son requeridos por consiento para delinquir con fines de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Otros nueve integrantes fueron capturados de una organización conocida como Los Chinos en Palo Nuevo Atlántico. En el lugar también fue desmantelado un laboratorio rústico para el procesamiento de alcaloides. Los detenidos son sindicados por delitos de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego, asimismo por tráfico y porte de estupefacientes. Por otra parte, en las carreteras del Valle del Cauca, la dirección de tránsito en la vía hacia la Virginia, en el municipio de Río Frío, incautó 500 kilogramos de marihuana que iban ocultos en la carrocería de una camioneta. El conductor huyó al ver la presencia de nuestras autoridades. La Policía Nacional también avanza en su propósito de luchar contra la minería ilegal y su afectación al medio ambiente. Realizó operaciones simultáneas en Buritica, Antioca, en Puerto Caicedo, Putumayo. Allí fueron intervenidos cinco minas auríferas, incautados 15 motores y elementos propios de esta actividad ilícita. Es importante mencionar que superior y por encima de estos resultados operativos, privilegiamos la integridad de nuestros mujeres y hombres policías. Hoy quiero solidarizarme con mis dos policías del departamento del Cauca, del municipio de Miranda, quienes los delincuentes atentaron a levemente contra su vida. He solicitado que lo coloquen a disposición toda la capacidad institucional, especialmente del sistema de salud, para recuperarlos, para traerlos con bien a sus casas y a sus hogares. Y por supuesto, acompañar a estas familias que tanto lo necesitan al mando y al frente, no solamente de sus padres, madres, hermanos y sus hijos. Por ello seguimos trabajando, pero por cada uno de los ciudadanos de Colombia.